Estamos viendo acerca de esta imagen que ha dado la vuelta al mundo de un supuesto alienígena que habían encontrado y el profe nos explicaba que coincide bastante con un mono, más que con un alienígena. Más que con un mono, y les voy a explicar otra cosa. Por ejemplo, generalmente cuando los animales mueren, evidentemente, ya dijimos, pasan por diferentes procesos. Lo podemos encontrar en un proceso de desecación natural dependiendo de la textura de la tierra. ¿Cuánto tiempo lleva ahí? Eso perfectamente puede tener cuatro o cinco meses, ya la piel ya está pegada al hueso. En las momias que nosotros hablamos, de las momias del norte de Chile, vamos a encontrar que están más armadas incluso que otro tipo de momias sin tener el estado de momificación de las de Egipto. De hecho, para que lo sepan ustedes, momia significa nada más que betún. Eso significa momia, o sea, lo que tú estás viendo es betún. En el fondo es porque se le echaba un betún especializado en el interior para armar la momia. Pero, ¿por qué nosotros podemos encontrar incluso de repente monstruos marinos que exceden la medida extraordinaria? Le contaba hace poco a Salfate que se han encontrado, por ejemplo, piel desecada de una anaconda, pero que llega a 12 metros. Nunca una anaconda ha llegado sobre los 10 metros, nunca, en el estado natural. Pero ¿y por qué si está la piel aquí en 12? Lo que pasa es que la gente no sabe que para mantener esa piel hay que estirarla. Exacto. ¿Ya? Y luego se clava en un bastidor. Y al estirarla, tú la puedes estirar más de 2 metros. Y cuando tú la encuentras, el hallazgo que tú la mides, estás midiendo una piel estirada. Hiperestirada. Y tú vas a decir, ¿encontraron una anaconda de 14? Claro, nunca fue. Ahora, en el caso de este animal... Así se empiezan a producir errores garrafales en la naturaleza. Profe, en el caso de este animal, efectivamente, entonces, ¿sería un mono de qué tipo? Yo, mira, ese, por ejemplo, para mí podría ser perfectamente un mono araña. No le veo el tipo de babuino. Un mono araña por la extensión de sus brazos. Ya, perfecto. Eso está claro. Tiene como un cuerpo más de monos. Exactamente. Pero ¿qué pasa con lo que encontraron aquí en Chile, en el norte de nuestro país? Que no tenía una forma, un animal, sino más bien de un feto humano. Se le hizo un estudio ADL. Es un feto humano. Y finalmente resultó ser eso. De hecho, esto que fue descubierto en el norte de nuestro país, en Atacama, si mal no recuerdo, y que fue el protagonista de un bulladísimo documental que se llama Sirio, que a través de varios expertos en astronomía, antropología, le explicaban cuál era la posibilidad de que no estuviésemos solo en el universo. Y si bien las conclusiones eran bastante generosas, a quien, al menos en términos estadísticos, no podíamos ser la única vida inteligente en todo el cosmos. Ese feto que estamos viendo en particular resultó ser solamente de característica humana. De hecho, estaba metido en un pozo. O sea, ¿qué puede ser eso? ¿Un aborto, digamos, espontáneo? Un ritual religioso. Un ritual religioso. Botaban las guaguas dentro de los pozos. Otra cosa, si les llaman la atención la deformación cráneana, es bastante normal ya los aztecas y los mayas hacían deformaciones cráneanas justamente por un asunto religioso y de orden mítico. ¿Cómo se hace una deformación cráneana? Con tablillas. Con tablillas. Con tablillas. Desde el nacimiento se le colocan tablillas, tal cual como tú lo haces con un brazo, hasta que se va deformando el cráneo. Y hay varios tipos, que es el óvalo, y el otro que es el óvalo hinchado, que es la base cráneana desde aquí del occipital, ampliando los temporales. Y eso hacía que, para nosotros, si tú te encontraras, y que yo he visto esos cráneos, tú decís, claro, en realidad, con el concepto que nosotros tenemos de marciano, de venusiano, este es un ser extraterrestre. Pero, Salfa, ¿nunca han encontrado un extraterrestre? No, si se ha encontrado alguno, claramente, nunca, hasta lo que yo te he entendido, ha sido expuesto en mucho menos. Claramente sería protegido, resguardado, investigado, pero no para la luz pública. Sería finalmente, como Ross, reconocer, por ejemplo, oficialmente, la existencia de los mismos, y obviamente, aquí, otro gallo cantería. O sea, obviamente, eso está en lo guardado en los más profundos secretos de Estado. ¡Bien, compadre! No, están de acuerdo por fin en algo. Ahí se atreve. Oye, fue pasado, imagínate el nivel de escaneo que le hicieron, capa por capa, a esta criatura, que finalmente fue presentado con un extraterrestre, y que finalmente, el documental Sirius, muy serio respecto a la rigurosidad de cómo tratar este tema, se dieron cuenta que finalmente su ADN, su composición de esa criatura, era completamente humana. Muy distinto, por ejemplo, el misterioso caso de que él llamaba el niño de las estrellas, que es otro feto, que ya, digamos, en calidad cadavérica, casi vomificado también, que fue encontrado en México, y todos los estudios lo vuelven a hacer cada cierto tiempo, y todos desconcidados, donde dicen, mire, al parecer, tiene un componente femenino, digamos, como la madre era terrestre, pero hay otra cosa que no sabemos lo que es, no es un animal, no es una persona, y eso, digamos, sigue siendo objeto de estudio. Pero este caso fue descartado. Lamentablemente, por falta de conocimiento, llamémosle educación entre comillas, cierto que no todos lo tienen que saber, hace muy poco también en China encontraron un tremendo, digamos, osamenta, en donde dijeron que era el hombre mucho más allá de Nearden, tal. Y en China, claro, China se conoce como que podría ser. No era más que un panda, porque les llamó la atención que tenía seis dedos en la mano. Y claro, el panda tiene una protuberancia que es llamado el quinto y el sexto dedo del pulgar. Si tú lo sabes, evidentemente no lo voy a poder asociar entonces a un ser humano.